¡Hola, estimados alumnos! Yo soy la profesora Laura Gilber, y en el video de hoy vamos a continuar con nuestra preparación física específica para el volei. Por supuesto, también vamos a continuar con nuestra práctica del voleo. Estamos yendo de menos a más, así que estén todos muy atentos. ¡Empezamos ya! ¡Empezamos nuestra rutina con desplazamientos laterales! ¡Listos! ¡Empezamos! ¡Lo más rápido que pueda! ¡Vamos todos! ¡Muy bien, chicos! Ahora empezamos con nuestras sentadillas. Separamos las piernas, espalda recta. ¡Empezamos! ¡Muy bien! Ahora continuamos con ejercicios de brazos. ¡Espalda alineada! ¡Cabeza, espalda y caderas alineadas! ¡Vamos todos! ¡Brazos hacia los hombros! ¡Muy bien! Ahora retiramos los balones. ¡Vamos! ¡Vamos! Y trabajamos con la soga. ¡Listo! Estamos preparados. ¡Empezamos ya! ¡Alternamos! ¡Vamos! ¡Seguimos con los dos pies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No paren! ¡No paren! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Empezamos nuestros ejercicios de dominio del balón! ¡Listos todos! ¡Voleamos! ¡Vamos! ¡Upliquen el balón delante de ustedes siempre! ¡Vamos! ¡Voleando todos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Nos sentamos ahora y volvamos con ayuda de la pared! ¡Vamos todos! ¡40 veces! ¡Vamos chicos! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Ahora nos acudillamos y continuamos volviendo por la pared! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No paren! ¡No paren! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Sacamos nuestro manto y realizamos ejercicios de voleo con desplazamiento! ¡Vamos todos! ¡Hacia adelante! ¡Listo! ¡Retrocedemos! ¡Vamos! ¡Dominando el balón en todo momento! ¡Vamos! ¡Hacia adelante y retrocedemos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Hacia adelante y retrocedemos! ¡Dominando el balón en todo momento y desplazamos las piernas! ¡Listo! ¡Ahora goleamos y palmada! ¡Goleamos y palmada! ¡De esta manera! ¡Muy bien! Ahora rendimos pases con la ayuda de un familiar ¡Listo! ¡Hacemos pases de voleo! ¡No goleamos! ¡Boleamos! ¡Uplicamos siempre el balón delante de nuestra frente! ¡Flexionamos! ¡Muy bien! ¡Ahora hacemos uno, dos y pase! ¡Vamos! ¡Dominamos! ¡Uno, dos y pase! ¡Vamos! ¡Uno, dos y pase! ¡Uno, dos, tres y pase! ¡Aumentamos uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Muy bien chicos! Espero que les haya ido muy bien con la práctica del voleo que es un fundamento esencial de este hermoso deporte Espero verlos pronto y hasta la próxima sesión ¡Gracias por ver! ¡No, dos y tres! Gracias por ver el video.